Por otro lado, el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, dijo este miércoles que entre sus prioridades está la intervención y construcción de nuevos rellenos sanitarios en las provincias Puerto Plata y Santiago, así como en los municipios Moca y Tamboril. Domínguez Brito, al participar en el taller Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos, indicó que algunos vertederos, incluyendo el de Duquesa, están generando graves problemas de salud, por lo que se hace necesario una intervención urgente. Vamos a iniciar todo un proceso de atención y seguimiento a todos los vertederos que existen en la República Dominicana. Desde el Ministerio de Medio Ambiente queremos apoyar, tenemos serias prioridades, hay que prestar atención al vertedero de Duquesa, la situación de Santiago, de Tamboril es delicada, hemos visto como Puerto Plata también requiere atención. En el desarrollo del taller Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos, Domínguez Brito señaló que la basura debe ser convertida en oportunidad de desarrollo, educación y salud.